Las fuerzas de luz rusas luchan contra las fuerzas de la oscuridad estadounidenses por el alma del mundo. Rusia hace brillar la luz del futuro del mundo, ya que advierte que la destrucción de Estados Unidos es inminente. Un nuevo y esperanzador informe del Consejo de Seguridad, CS, que circula hoy en el Kremlin, afirma que Rusia ahora ha brindado un camino iluminado al mundo, al convertirse en la primera nación libre de GMO en la historia, mientras que al mismo tiempo al haber inventado un proceso revolucionario de fractura hidráulica que elimina la necesidad de químicos peligrosos. El Banco de Pagos Internacionales BIS, el Banco Central del Mundo, ha emitido una advertencia indicando que la economía de los Goldilocks de América entró en un enigma Greenspan. La última vez que sucedió fue la gran crisis financiera, GFC, que llevó al colapso económico mundial de 2008 a 2009, y se dice que es la razón por la cual los globalistas necesitan una guerra y pronto. Según este informe, el evento más importante que condujo a la grave amenaza que los Estados Unidos representan hoy para Rusia fue como el régimen de Clinton y sus amigos de la comunidad bancaria estadounidense saquearon la economía rusa y saquearon miles y miles de millones de dólares de los contribuyentes canalizados a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros importantes bancos de los Estados Unidos, y el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional a lo largo de la década de 1990. En 1991, explica este informe, el régimen de Clinton y sus aliados iniciaron una sangrienta crisis en Moscú, que les permitió manipular las elecciones presidenciales rusas para instalar a Boris Yeltsin en el poder, lo que permitió a estos globalistas estadounidenses saquear toda la economía rusa durante nueve años, y cuyos crímenes fueron testificados ante el Comité de la Banca y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 21 de septiembre de 1999, por la prominente periodista estadounidense Ann Williamson. Como Hillary Clinton le había hecho a Ucrania en 2014 llamado el golpe más flagrante de la historia, donde los mercenarios georgianos financiados por la CIA fueron llevados para disparar contra los manifestantes y la policía. Para provocar caos, continúa este informe. Ann Williamson, en su manuscrito ampliamente leído, contagió la traición de la libertad, Rusia y Estados Unidos en la década de 1990, en la lista negra de su publicación en Estados Unidos. Un documento sorprendente que estos mismos crímenes del régimen de Clinton contra Rusia fueron perpetrados por mentiras, quien en su testimonio del Congreso de los Estados Unidos declaró, Hoy la principal defensa de la administración Clinton, por su mano en la ruina de Rusia, es que alguien tuvo que mantener a raya a los comunistas. Pero no había comunistas en Rusia a fines de 1991, solo banqueros de inversión nacientes que buscaban clavar una estaca de cualquier manera. El comunismo se había evaporado a fines de 1987, el año en el que el pueblo ruso podía mantener monedas extranjeras convertibles, De la noche a la mañana, el poder del dinero desplazó al poder de la ideología. Con el régimen de Clinton y sus aliados saqueando a Rusia para su propio beneficio codicioso, este informe señala que en 1998 toda la economía rusa colapsó, devastando a decenas de millones de ciudadanos comunes que vieron desaparecer sus ahorros en manos de los occidentales. Y eso llevó directamente al presidente Putin a tomar el poder, el 31 de diciembre de 1999, al obligar a dimitir al títere del régimen de Clinton, Boris Yeltsin. En el conocimiento del presidente Putin de que Rusia tendría que ser completamente reconstruida desde cero, después de su destrucción a manos de la familia del crimen Clinton, explica este informe, modeló asombrosamente la reconstrucción de la nación sobre los principios y la ética que Estados Unidos había fundado sobre Rusia. Al hacerlo, restauró los valores familiares tradicionales basados en el cristianismo, con su afirmación de que esta era la única manera de evitar que el mundo se deslice en la oscuridad caótica. Dado que la educación religiosa es obligatoria en todas las escuelas rusas, detalla este informe, el resurgimiento de la federación por el presidente Putin, ahora lo ha colocado como el único defensor de los valores cristianos en el mundo de hoy. Y uno de los preceptos más importantes de Putin, empujó y dirigió a la nación a que se adhiera al mandato cristiano bíblico. ¿No sabes que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo dentro de ti que tienes de Dios? No eres tuyo, porque fuiste comprado por un precio, así que glorifica a Dios en tu cuerpo. Al glorificar a Dios, al restaurar la salud del pueblo ruso, que había sido corrompido por alimentos occidentales genéticamente modificados, continuó este informe, el presidente Putin llevó a la federación a convertirse en la primera nación en el mundo en declarar que toda su comida fue libre de transgénicos. Con su declaración, Rusia puede convertirse en el mayor proveedor del mundo de alimentos saludables, ecológicamente limpios y de alta calidad, que los productores occidentales han perdido hace mucho tiempo. Tan exitoso de hecho ha sido el regreso de Rusia a los principios cristianos, que se ocupa de la comida. Este informe dice que las federaciones ahora 100% de las exportaciones de alimentos orgánicos, son milagrosamente más valiosas que los Kalashnikov, y todos los demás equipos militares combinados, especialmente debido al mundo. Famoso T-34 Baldtomato, el famoso tomate cultivado en una masa de invernaderos del tamaño de 2.300 campos de fútbol, entre los mares Negro y Caspio. Los abundantes rendimientos de maíz, arroz, soja y trigo sarseno. Y Rusia ahora, por primera vez en la historia, adelantando a los Estados Unidos para convertirse en el mayor exportador de trigo en el mundo. Al seguir los valores cristianos tradicionales para cultivar alimentos, este informe continúa, así también el presidente Putin dirigió a la nación a hacer lo mismo con el medio ambiente. Especialmente al seguir las palabras bíblicas cristianas, que la tierra se alegre, que el mar resuene, y todo lo que está en él, que los campos sean jubilosos. Con Rusia superando a Arabia Saudita como el mayor productor de petróleo del mundo, este informe señala que los científicos rusos de Gosny Kristal, una empresa de tecnología rusas Rostek, hicieron la tierra alegre, resuenan los mares y campos jubilosos, cuando anunciaron este año, que habían descubierto el secreto para producir seis veces más petróleo, sin causar ningún daño a la salud humana o al medio ambiente. Conocido como fracturación hidráulica, este método de extracción de petróleo y gas natural, ha sido utilizado durante décadas en todo el mundo, pero cuyos costos para la salud humana y el medio ambiente, se están convirtiendo rápidamente en uno de los mayores desastres prevenibles de los tiempos modernos, y se debe a la gran cantidad de sustancias químicas peligrosas, fluido de fracturación hidráulica, que deben utilizarse para que esta práctica funcione. Sin embargo, en su innovador trabajo de investigación titulado Producción de petróleo en una nueva forma, detalla este informe, los científicos del Gosny Kristal, documentaron su descubrimiento de un nuevo proceso de fracking, capaz de producir seis veces más petróleo, sin usar ningún producto químico, y cuyo único subproducto es el fertilizante común nitrato de amonio. Pero cuando Rusia intentó licenciar este nuevo y revolucionario proceso de fracking a las naciones en desarrollo la semana pasada, para que ellos también pudieran proteger a sus pueblos y entornos, el corrupto Banco Mundial anunció asombrosamente que ya no financiaría proyectos de petróleo y gas. Con los oligarcas multimillonarios estadounidenses y las grandes empresas que han reescrito las reglas de la economía global, capturando el sistema regulatorio y usándolo para exprimir a su competencia muy particularmente Rusia, continúa este informe, todo el sistema económico occidental está ahora al borde del colapso, con el proceso a través del cual el primer banco central ya está en proceso de quiebra, lo que impulsa al BPI a emitir su advertencia, y es solo la segunda vez en su historia que lo ha hecho. Y como documentamos completamente nuestro informe del 28 de junio de 2007, titulado Colapso bancario de los Estados Unidos inminente, advierte al gigante bancario francés un año completo antes de que todo se viniera abajo, pero que apenas un puñado de personas escucharon, o lo que es más importante, escucharon las advertencias. Lo más difícil de ser golpeado en esta próxima crisis económica mundial diseñada por Occidente, detalla este informe, será Estados Unidos, y como lo demuestra la Maersk, con sede en Copenhague, la empresa de contenedores número uno del mundo, que acaba de emitir una advertencia sobre el comercio mundial, y cuyos principales clientes son los minoristas estadounidenses, que importan productos extranjeros que actualmente están experimentando lo que solo puede describirse como un apocalipsis minorista. Esencial para comprender el apocalipsis minorista, actualmente en marcha en Estados Unidos, explica este informe, es que sus centros comerciales alguna vez atesorados se pudren, y los expertos predicen que una cuarta parte de ellos se extinguirán en 5 años, alrededor de 300 de los 1.100 que existen actualmente. Y eso es causado por los más de 300 minoristas de Estados Unidos, que ya se han declarado en bancarrota este año, y cuyas cifras incluyen a los 20 minoristas más grandes. Como se vio en 2007, cuando ninguno de estos estadounidenses hizo caso de las advertencias que se les gritaba sobre lo que iba a suceder, este informe continúa, también lo es hoy, y como lo demuestra el porcentaje de activos financieros de las familias de esa nación, actualmente invertido en acciones que han saltado a niveles que superaron solo la última vez que sus mercados se colapsaron, evaporando su riqueza, y muchos cientos de miles de ellos también llenaron Tulipan Manía, hipotecaron sus casas y propiedades para comprar bitcoins, que ahora han superado a Tulipan Manía, para convertirse en la burbuja más grande en la historia mundial, y sin ninguno de estos tontos, insensatos al darse cuenta de que solo mil personas poseen el 40% del mercado de bitcoin, y que pronto se agotarán, y explotará esta burbuja que dejará a todos los demás sin un centavo. Con Estados Unidos consumido por la locura total de la casa de brujas, mientras el presidente Trump lucha hasta la muerte contra el gobierno en las sombras de su país, estado profundo, concluye este informe, ninguno de ellos parece estar interesado en el hecho de que los días del dólar están numerados, y que tanto Rusia como China, están más que dispuestos a ayudar creando un estándar de oro real, que terminará para siempre con el dominio global del dólar estadounidense, y cuyas víctimas serán por supuesto y como siempre, los más tontos. Los occidentales que solo el año pasado compraron más de 500 mil toneladas de oro, pero sin que ninguno de ellos se diera cuenta de que solo se había extraído 180 mil toneladas de oro en toda la historia del mundo, y cuyos contratos de oro en papel son tan inútiles como los bitcoin, y es por lo que The Royal Canadian Mint acaba de descubrir que se están vendiendo barras de oro falsas, sin que nadie sepa cuántas están en circulación. Artículo de Sor Chafal, 13 de diciembre del 2017 Gracias por ver el video, recuerda suscribirte, darle like y compartir el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Hasta el próximo video.